En este 9 de septiembre, la celebración del Día del Niño y la Niña no podía faltar en el Departamento de Pediatría en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General. Una payasita, música, juegos, regalos, fueron parte de la actividad que también involucró a los padres, madres, abuelas y hasta el personal del Centro Médico. La verdad es una sorpresa demasiado linda, muy motivadora para los niños principalmente, que han estado súper encerrados, a veces hasta estresados, cansados para uno, tanto como para ellos. Es una iniciativa demasiado, demasiado hermosa, que piensen en ellos también, un día tan especial como para hoy, que para ellos es un día súper esperado, ¿verdad? Ellos se sienten acogidos, felices y hasta uno, porque sale uno de la rutina de estar a veces días aquí, es demasiado lindo que piensen en ellos. Y en realidad estoy muy agradecida, bueno, yo soy abuelita y es motivo de felicidad para mí ver cómo el hospital, ¿verdad? Se ha interesado en que ellos salgan un poquito del momento que están pasando. Demasiado lindo, demasiado agradecida con el hospital, con el personal médico y con todos los que han hecho posible que ellos pasen un rato ameno. Esta actividad es toda una tradición en ese Centro Médico Generaleño. Que tenemos hoy en celebración del Día del Niño acá en Pediatría, en el Hospital Escalante Pradilla. Es una actividad que año con año se realiza, desde hace mucho se organiza por parte del Departamento de Enfermería. Se hace una celebración con payasos, con música, con regalos, con actividades para los niñitos que tenemos acá hospitalizados. Entonces para nosotros es una alegría poder verlos en un ambiente diferente al que genera. Para un niño estar lejos de su casa, de su ambiente y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría a todos. Feliz día a todos los niños y niñas que se encuentran en hospitales. ¡Gracias! ¡Gracias!